Que estoy por aquí Agendaaldía.net Lo mantiene informado con las noticias de la actualidad política, económica, social y cultural También puede hacernos llegar sus opiniones y contactarnos Al 310-334-8102 Síganos a través del Facebook Live Estaremos en cada rincón donde se encuentre la noticia Agendaaldía.net La noticia en sus manos Los ha perjudicado Mire como están cando los vehículos Las prensas de visión Pues lo que nosotros tenemos Siempre estamos inconfortes Lo siempre consideramos ¿Por qué? Porque consideramos que el conjunto Tenía muchas irregularidades Y irregularidades que nos han llegado a este hecho Hasta este punto Yo era una vez Acá Acá el consejero lo metí públicamente Diga yo 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 Si yo veo que el conjunto Que el concurso Es de gran Y no es la visión Yo será primero que iría votando Porque Pero después Que la experiencia Hay que votar Yo creo que Esta es la cuestión Por lo que No tenemos un buen Con donde se encuentre la noticia Agendaaldía.net La noticia en sus manos Los ha perjudicado Mire como están cando los vehículos